Bueno, para este viernes se espera un incremento de nubes dispersas como consecuencia de los efectos asociados al ciclo diurno y también la incidencia de una vaguada al sureste del país. Por esta razón se esperan aguaceros y tronadas sobre las provincias Monteplata, Atomayor, Sánchez, Duarte, Hermanas Mirabal, Samaná, Puerto Plata, Espaillat, La Vega, Monseñor Noel, San Juan, Santiago, Dajabón, Elías Piña, Valverde, Santiago Rodríguez y Montecristi. En horas de la noche habrá una onda tropical que estará transitando sobre el país, por lo tanto esperamos algunos aguaceros y tormentas eléctricas aisladas en especial en las regiones noreste y sureste. Mientras que para el fin de semana se espera que continúen presentándose aguaceros dispersos y tronadas también en todo el país.